¿Has tomado algo de la bolsa de tu mamá? ¿Has pensado alguna grosería en contra de tu maestra en la escuela? ¿Vas a reprobar alguna batería en este mes? ¡Hola! Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video de los Rulés Un video muy especial porque es una... ¡BROFITA! Yo soy Jorge Saldo, el chino Yo soy Diego Cárdenas Y si ustedes nos conocen Saben que tenemos a unos bonitos compañeros E integrantes del Team Rulés Que son Gabo y Gael Al más chiquito de ellos, que se llama Gabo Le vamos a hacer una pequeña broma el día de hoy Y es que hemos construido una máquina de la verdad Y en esa máquina de la verdad Que en realidad no es cierta Es mi computadora con varios cables que le hicimos ahí Le vamos a estar haciendo preguntas a Gabo Muy personales y bastante divertidas Esta máquina de la verdad es mejor conocida como un detector de mentiras Para niños, entonces nosotros implantamos en este set precioso Que ustedes están viendo luces Y todos los cables que ustedes están viendo Los pusimos para que Gabo cuando llegue Piense que de verdad es una máquina detectora de mentiras Y nos va a decir Toda la verdad muchachos Obviamente tenemos cómplices Van a ver a todo mundo ahí Porque vamos a estar haciéndole esta broma ¡A Gabito! Así que ¡Que comience la broma! Diego mandó a hacer literalmente este clip Que están viendo ustedes aquí en su computadora Que es un video donde le das click aquí Y entonces empieza a marcar las pulsaciones del corazón Y como está respirando y todo Gabriel Pero en realidad Esto es un video nada más Miren aquí está como esto es un video Y dice Gabriel Gamboa Muy que hermoso Rules bueno ya tenemos casi todo preparado De hecho pusimos a nuestro bonito modelo Para que ustedes veran como va a quedar Si se fijan aquí adentro Tiene unos choconcitos y todo Como de verdad como es en la realidad Y su dedo Que contará las palpitaciones de su dedito Y pondrá su mano aquí También tiene una parte en el pecho Que tiene unos mismos conectores Para que de verdad sienta Que le vamos a medir Cuando se ponga nervioso Y este salen aquí Y todos estos cables Están conectados A este adaptador De mi computadora Que de ahí saldrá La señal en realidad Ahora Tenemos también un sonido Este es el sonido Y entonces en realidad Yo me voy a sentar En la parte de acá Conectaré mi celular Y cada vez que yo quiera Que él conteste la verdad Porque sé que estará mintiendo Sonará esto Mira El paso del gigante Y yo le estaré picando con el dedo En realidad todo es falso Ahora sí, vamos por Gabriela ¿Y si indica mentiras? Sí No Voy a hacer por las mentiras Hay una pregunta que se llama ¿Te gusta alguien? No ¿Te gusta alguien? No Si digo una mentira ¿Qué me hacen? Suena nada más Pongo esto ¿Esto en la cabeza? Ah ¿Así? Exacto Ahí toca tu frente Tiene que tocar su frente, ¿no? Sí, ahí tocas El del dedo es este, ¿no? Ah, y ese no Es que es de adulto Tienes que mantener tu manita aquí ¿Ok? No la puedes mover porque si no esta cosa se mueve Y puede fallar Es un programa que te va a estar moviendo En el momento O sea, dijo ahorita ya metió tus datos Tu edad y todo Es como cuando estás en un hospital Son los tres Uno, dos, tres Bueno, pues vamos a empezar ¿Listo? Sí, muy listo Estoy nervioso Bueno, ha llegado el momento Ya preparamos a Gabo Ya llegó de donde estaba ¿Verdad mi hermano? Sí, estuve con un amigo Ajá Clarita, mi mejor amigo Ok Y jugamos mucho Oye, esto ya está funcionando Ya le dimos iniciar obviamente a nuestro detector de mentiras Gabo no sabe bien bien de qué se va a tratar Así es que te lo voy a explicar, ¿ok? El detector de mentiras tiene tres fases justamente como lo estás viendo Una digital Una del pecho Que es el corazón Y la otra de la cabeza Cada vez que eso genera una irregularidad Porque se supone que cuando nosotros mentimos Podemos transpirar, que es sudar O se acelera nuestro corazón cardíaco Porque sabemos que estamos diciendo una mentira Acciona una alarma Y suena Por eso hay unas bocinas aquí Entonces vamos a empezar con las preguntas El chiste es que la gente te conozca un poco más Vamos a empezar con preguntas Que sepamos que son verdad todos Para que vean que no hay ningún truco en esto ¿Qué tal que no te llamas Gabo? ¿Cuál es tu nombre completo, Gabo? Gabriel Gambar Cárdenas ¿Cuántos años tienes, Gabo? Nueve ¿En qué grado estás? Tercero ¿Tu mejor amigo es Lalito? Perfecto No está mintiendo, ¿eh? ¿Te gusta ir a la escuela? Sí ¿Te gusta ir a la escuela porque te gusta estudiar? Eh, sí Dice que no exactamente por eso ¿Por qué te gusta ir a la escuela? Por eso creo ¿Por qué no te gusta ir a la escuela estudiar? A veces, este, me da su cara ¿Te has metido en problemas con Lalito en la escuela? No ¡Sí, no! Ay, ajá Pues seguramente te han regañado o algo por Lalito Ay, pero, o sea, no nos regañan mucho Pero te has metido en problemas Sí ¿Sabes, por ejemplo, que platicaron mucho ¿Cuánto ha sido la última vez que platicaron demasiado y los regañaron? Hace mucho No me acuerdo Es que, o sea, ¿con Lalito? Es que Lalito es muy platicano ¿Te regañaron hoy por estar platicando? No Ah, no, sí, sí, sí ¿Estás mintiendo mucho? ¿No te lo he? ¿Te has hecho pipí en una perca? No Claro que no De bebé, o sea Nada más de bebé O sea, ¿ya de grande no te has hecho pipí en la alberca? ¡Mira, amigo! ¿En Nacampulco no te has hecho pipí en la alberca? No Poquito, así que... Pero no dice la respuesta Se queda callado ¿Quién crees que es más inteligente, tu mamá o tu papá? Los dos Ah, no estoy mintiendo ¿Tu mamá ha hecho cosas tontas? No ¿Mi mamá? Pues no parece que hayas pensado eso Es que yo creo que no ¿Tú crees que no? Seguramente tu cabeza dice que sí ¿Dices groserías? No Estuviste a punto de mentir, te vi ¿Cuál es la grosería que más dices? ¿No dice nada? Es que dijiste un sonido que no es la grosería Ay, es que me regañan No te van a regañar, no te preocupes No, nosotros la borramos, no te preocupes ¿Cómo? ¿La grosería que más dices? ¿Has pensado alguna grosería en contra de tu maestra en la escuela? Dije... Cada vez que haces un sonido que no es la respuesta Pues lo toma como mal No, es que me animaste a mi bebé A veces me regañan mucho y... ¿Qué lo piensas si trata? Lo bueno es que no es tan fuerte la grosería ¿Tienes mascota? Antes tenía, pero se murió ¿Qué tenías? Un pez beta ¿Y de qué se murió? No me acuerdo, es que cuando regresamos a Acapulco, según yo Lo encontramos ahí acostado ¿Se murió porque no le dejaste comida? Sí, le dejamos, pero... Es que no me acuerdo bien ¿Cuál es tu deporte favorito? Fútbol ¿Tienes novia? No ¡No, que no tengo! ¿O puede que alguien te guste o algo así? Por eso está... A ver, la siguiente pregunta es... ¿Te gusta alguien? Sí Sí, le gusta ¿Cuántos años tiene esa persona que te gusta? ¿La persona que te gusta, su nombre empieza con V? No O sea que sí te gusta bien Y ya no sonó Lo sabe todo, ¿eh? ¿Has tenido alguna novia alguna vez? No, yo no ¿No has tenido ninguna novia? ¿No has formalizado una relación? ¿Solamente han sido como amigas? ¿Entonces has dado alguna vez un beso con una niña? No ¡Aquí! En el cachete ¿Y en la boca? No ¿No has dado tu primer beso nunca? ¿Verdad? No, eso no ¿Alguna niña te ha intentado dar un beso? No Ah, no, sí, sí, sí No sé quién Ah, no, pero entonces ¿cómo sabes que sí te lo intentaron dar? Ay, sí Él lo sabe, tú no No me acuerdo Ah, no te acuerdo ¿Tienes hermanos? Sí Respira, vamos a hacer un respiro ¿Estás en el beso? ¿Puedes pitar esto? ¿Has tomado algo de tu hermano Gael sin permiso de él? Sí ¿Has roto algo de tu hermano Gael? Sí ¿Has escondido algo que hayas roto de tu hermano para que no se dé cuenta? Sí ¿A quién prefieres? ¿A Jorge o a Diego? A los dos No importa, dilo Dice que tienes un precarito, está bien ¿A quién prefieres? ¿A Jorge o a Diego? No sé Dice mentira de esta cosa ¿Por qué dice mentira? ¿A quién prefieres? ¿A Jorge o a Diego? No sé Gael contestó, no pasa nada Está muy dura No, no importa ¿A quién le tienes un 1% más de cariño? Ay, no sé, Dios Dice que sí sabes Vamos a cambiar la pregunta ¿Tienes un favorito entre Jorge y Diego? Sí ¿Te cae bien Jorge? Sí ¿Te gusta hacer videos? Sí ¿Te gusta hacer este video en específico? Sí ¿Repetirías este video? ¿Volverías a hacer este video? Sí No, no lo volvería a hacer ¿Por qué? Está muy feo ¿Estás nervioso o qué? Sí Pero no pasa nada, es para que te conozcan más los rulers, ¿no? No está padre que estés mintiendo tanto, pero está padre que te conozcan Sí Existe en tu canal de YouTube algún video que no te haya gustado Sí, cuando te ríes y el dedo a la leche, o sea, el escupe de la leche Ese no te gustó hacerlo Siguiente pregunta ¿Te has metido el dedo a la nariz? O sea, solamente de chiquito o ya de grande te has metido el dedo a la nariz Ay, bueno, con un clínico De chiquito y de grande Ajá ¿Te has comido un moco? No De chiquito Es que ya No, no, no Bueno, vamos a tener que retomar rulers porque Gabo se puso muy nervioso y nos dio como una risa nerviosa ¿Alguna vez has tenido más de una novia a la vez? Claro que no O tenías como una amiga que a lo mejor le gustaras y por eso está pensando tu cabeza que sí tenías más de una novia a la vez O sea, sí tuviste alguna vez dos novias a la vez ¿Te has hecho pipí después de ya no usar pañal? ¿Alguna vez te ganó de la pipí? Cuando me anda, voy corriendo las escaleras, voy abajo y pues ya no aguanto En el juego de fútbol, ¿alguna vez has metido una pata de forma intencional para que alguien te caiga? Sí ¿Lo haces muy seguido? A ver, ya sé ¿Te has hecho el enfermo para no ir a la escuela? Sí ¿Has tomado algo sin querer? Sí ¿Has tomado algo hiriendo? Sí ¿Has tomado algo de la bolsa de tu mamá? Sí ¿Que no sea tuya? Sí ¿Has copiado en un examen? Sí ¿Has reprobado alguna materia? Sí ¿Vas a reprobar alguna materia este año? Sí, mi mamá ya sabe Bueno, mi papá no ¿Hoy le vas a decir? Pues sí ¿Hoy le vas a decir? Sí Ah, bueno, pues sí Pues sí, que hoy le vas a decir ¿Has visto cosas en internet? Ya, no ¿Que no se deba? ¿Sí o no? ¿Puedo cambiar? ¿Por qué no puedo cambiar? Porque ya la dijimos Ya salió aquí La tengo que responder aquí Se nota que se está alzando el corazón aquí, güey Vamos a ver, contesta la pregunta en el momento ¿Has visto cosas en un celular que no deba de un niño? Sí Pues sin querer, güey Por Ay, ya ¡Aplauso! ¿Aplauso? ¿Crees que te mereces aplauso después de todas las mentiras que dijiste? Que te sacaba la verdad Una última prueba Ay, Dios ¿Aceptas o no aceptas? ¿Está fuerte? Más Es que no sé No creo yo ¿Sabes que esto es una broma? No Es una broma Es una broma ¡Nos los rulers sonamos! Yo lo estaba fijando aquí No sé No sé ¿Qué es lo que se nos sirve? ¡Bien, Gabo! Ya, ven Ya Es una broma Los rulers saben que hace la broma ¿Están anotados con él? Sí Y no sonó, ¿eh? Entonces quiere decir que sí Es verdad Bueno, rulers Esto ha sido todo por la broma del día de hoy Gabo está enojado conmigo Creo que ya no soy su favorito ¿Quién era tu favorito, Gabo? Yo, Diego, yo, Diego ¿Quién era tu favorito? De la verdad, no pasa nada ¿Quién era tu favorito? ¡No! 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 Rulers, muchas gracias por ver este video Vayan al canal de Gabo y Gael Y suscríbanse porque están a punto de llegar a los 100,000 suscriptores Y se va a poner, mira cómo se van a poner los videos ¡BOMBAAA! ¡LOS AMAMOS! ¡Adiós! ¡Adiós! Si llegaste de esta parte del video Estuvo muy, muy pesado Y suscríbanse a este canal Y a mi canal, Gabo y Gael ¡LOS AMO! ¡Adiós! scheduled ¡Film! ¡Suscríbete al canal! hh